Ahí me contaba un señor lleno de experiencia y sabiduría Que en cuestiones de amor no se debe jugar con el sentimiento Y yo jugué, por eso hoy en día me arrepiento Pero cuando lo siento que a veces quisiera volver a nacer Ese mismo señor fracasó cuando joven por inesperto Le brindaron amor pero se confundió y siguió su camino Y en un atardecer conoció a una mujer y le dio cariño Olvidó aquel ayer y desde entonces su vida triste quedó Y uno perdiendo su tiempo con otras que no valen la pena Abandona la más buena que sufre que piel y sincera Y uno perdiendo su tiempo con otras que no valen la pena Abandona la más buena que sufre que piel y sincera Y no te cambiaré en mi vida No te dejaré por nadie Y lo mismo empieza el Tito Gómez Voy camino hacia el mar a tirar mis errores para salvarme Porque quiero evitar que me vaya a pasar algo parecido Muchas gracias mi viejo por sus consejos que son tan lindos Y poder disfrutar sin volver a engañar a un buen corazón Qué bonito es llegar y poder encontrar lo que se ha dejado Lo que un día pudo ser muy poco para ver Hoy es lo más lindo Hablo de la mujer que muy triste dejé estando confundido Esa que abandoné ya la recuperé y me siento feliz Y uno perdiendo su tiempo con otras que no valen la pena Abandona la más buena que sufre que piel y sincera Y uno perdiendo su tiempo con otras que no valen la pena Abandona la más buena que sufre que piel y sincera No te dejaré mi vida No te dejaré mi vida No te cambiaré por nadie No te dejaré mi vida No te dejaré mi vida No te cambiaré por nadie Y uno perdiendo su tiempo con otras que no valen la pena Abandona la más buena que sufre que piel y sincera Y uno perdiendo su tiempo con otras que no valen la pena Y uno perdiendo su tiempo con otras que no valen la pena Y uno perdiendo su tiempo con otras que no valen la pena Y uno perdiendo su tiempo con otras que no valen la pena Y uno perdiendo su tiempo con otras que no valen la pena Y uno perdiendo su tiempo con otras que no valen la pena Y uno perdiendo su tiempo con otras que no valen la pena Y uno perdiendo su tiempo con otras que no valen la pena Y uno perdiendo su tiempo con otras que no valen la pena Y uno perdiendo su tiempo con otras que no valen la pena Y uno perdiendo su tiempo con otras que no valen la pena Y uno perdiendo su tiempo con otras que no valen la pena Y uno perdiendo su tiempo con otras que no valen la pena